muy buenos días queridos hermanos y hermanas paz y bien hoy un domingo feliz día del señor hoy no olvidemos como todos los domingos les digo de asistir y participar de la sagrada eucaristía que en los templos ya se está dando de manera presencial pero siempre cuidando el protocolo como corresponde porque esta pandemia todavía no nos deja pero siempre también manifestar nuestra confianza plena en el señor y ver en los horarios que tú puedas asistir para evitar las aglomeraciones y sobre todo estar al servicio de nuestro dios en este día del señor nos ofrece la palabra casualmente un mensaje a la cual tenemos que vivir plenamente este tiempo tan bonito y tan excelso así dice el señor en el libro de jeremías griten jubilosos por jacob regocíjense por el primero de los pueblos háganse oír alaben y digan el señor ha salvado a su pueblo al resto de israel yo los traeré del país del norte lo reuniré desde los rincones del mundo querido hermano y hermana esta este llamado nos hace reflexionar y pensar que a veces el pecado también nos ha dispersado por uno en el otro nos ha llegado a tomar distancia y no estoy hablando de la distancia del protocolo por el covid estoy hablando de la distancia que yo ejerzo con mi hermano con mi hermana y lo miro de manera lejana de manera distante y eso no debe ser así al contrario tengo que sentir realmente que pertenecemos a un pueblo a una comunidad cristiana a una iglesia a la cual yo debo no participar y hacer participar a los demás y para eso en neocritia por ejemplo yo también canto alabo al señor respondo elocuentemente lo que el padre también me está diciendo y entonces es una manera de vivenciar nuestra fe y esa vivenciar la fe es constantemente alabar ensalzar a nuestro dios también con nuestras acciones con esta forma de vivir es decir cuando yo hago el bien porque si yo hago el mal indudablemente pues estoy hablando a otro señor menos al dios que jesús nos ha revelado que es el padre de todos que los hermanos pongamos nuestras intenciones nuestras flaquezas nuestras enfermedades en las manos del señor y que él vaya pasando su mano sobre nuestro cuerpo sobre su ser sobre nuestras dolencias para que nos cure nos alivie y nos dé paz y tranquilidad padre santo al comienzo de este día y de esta semana quiero darte las gracias por despertarnos de nuevo a la vida en tus manos pongo mis problemas y mis necesidades en tu amor dejo mi familia mi vida y mi comunidad gracias padre santo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén que el señor nos bendiga a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén que tengan un bonito día domingo en familia bendecido siempre por nuestro dios paz y bien y y y y y y y y y